Se viene la temporada 11 de GBL y estos son todos sus cambios Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy no hay mate, de Pokémon GO Yo soy Eshi, espero que se encuentren muy 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 bien Y vamos a pasar directamente a la chicha porque hay mucho, acá hay mucho mucho de qué hablar muchachos Novedades sobre la Liga de Combates GO temporada 11 Muchachos, entrenadores, ya está lista para comenzar la temporada 11 de Liga de Combates GO Después de una temporada de descanso Supuestamente para arreglar todo lo que viene siendo el PVP Y es momento de volver a luchar en la temporada 11 Nos esperan un montonazo de copas por ganar Y por supuesto, no nos olvidamos de los eventos que se están disputando De los campeonatos mundiales de Pokémon GO Fecha de inicio de temporada 11 Restablecimiento de rangos y premios de final de temporada La temporada 11 de la Liga de Combates GO Empezará el miércoles 1 de junio del 2022 A las 22 horas CES, que creo que acá en Argentina es a las 5 de la tarde, no estoy seguro de eso Y al inicio de la temporada se producirán los siguientes acontecimientos Los premios de fin de temporada estarán disponibles en la pantalla de combates Tu rango de Liga de Combates GO se restablecerá Y los requisitos para subir el rango seguirán siendo los mismos que en la temporada 10 Para el que no lo sepa, cuando terminamos una season O una temporada de GBL de GO Battle League O GO Battle Lag Nos van a dar ciertos premios En este caso, bueno, si llegaron al rango 20 Les van a dar, creo que son 50.000 polvos estilares Una cosa así que son multiplicables con trozo estrella Así que atento ahí También les van a dar una MT Elite rápida Una MT Elite cargada Una pose Los pantalones Gladion, etc, etc, etc Estos se llegaron al rango 20 Ahora, entre más rango, mejores premios, obviamente Pero bueno, no hay mucho más que agregar Ahora, saquen lápiz y papel, muchachos Porque acá se viene el calendario De GBL ya lo tenemos, ya está acá con nosotros Las ligas enumeradas a continuación comenzarán y terminarán en las fechas iniciadas a las 22 horas CES El 1 de junio al 8 de junio ¿Quién nos trae del 1 de junio al 8 de junio? Del 1 de junio al 8 de junio nos trae la Liga Superval abierta Y la Liga Superval Remix Ya más adelante vamos a indagar con esto Que hay algunos bañados, ¿bien? Del 8 de junio al 15 de junio Vamos a tener la Liga Ultraval abierta Y la Copa Captura Edición Go Fest Que esta copa, la verdad que esta copa no la juega nadie, sinceramente Así que no le den mucha importancia a esa copita Del 15 de junio al 22 de junio Tenemos la Liga Masterval y la Copa Fósil Ojo, que creo, no estoy seguro Que esta es la primera vez que ponen la Copa Fósil, ¿bien? Triple polvo estelar ponen los premios por victoria Nos incluyen los premios al final de la serie La primera y la última recompensa que nos dan Esos son polvos estelares Si nosotros hacemos un 5-0 Nos van a dar el triple polvo estelar En la primera y en la última partida ganada, digamos, ¿no? Del 22 al 29 de junio Tenemos la Liga Superval Y la Liga Retro Que esta buena Esta estuvo buena en la Copa Retro A mí me gustó, a mí me gustó Del 29 de junio al 6 de julio Vamos a tener la Liga Ultraval también abierta Y la Copa de Canto Que la Copa de Canto, bueno, son epoques de 1500, ¿bien? Después del 13 de julio al 20 de julio Vuelve la Liga Super Y la Copa Volador también Que esa la hice bastantes, bastantes videos Abajo en la descripción Les voy a dejar la lista de reproducción O por acá mismo también, acá arriba Para que vayan a chequear esos videos Que están fantásticos Del 20 de julio al 27 de julio Tenemos la Liga Ultraval Y la Liga Remix de la Copa Chica Donde también hay baneos Que vamos a hablar un poquito más adelante Del 27 de julio al 3 de agosto Vamos a tener la Liga Masterval Y vamos a tener también una Liga Que no sabemos que es otro signo de preguntas Pero también vamos a tener Triple Polvo Estelar por victoria Así que bastante, bastante bien por ese lado Del 3 de agosto al 10 de agosto Vamos a volver a tener la Liga Super Bastante Liga Super La verdad me gusta, me gusta la Liga Super Y vuelve la Copa Elemental Que tampoco es la gran cosa, sinceramente Pero también hay algunos baneados Ya los vamos a ir averiguando Del 10 de agosto al 17 de agosto Vuelve la Liga Ultra Y la Copa Verano, muchachos La Copa Verano que creo que también es la primera Creo que no hubo Copa Verano anteriormente No estoy seguro Pero bueno, Copa Verano, ahí está Del 17 de agosto al 24 de agosto Vamos a tener Liga Superval Ojo, otra vez Y la Copa Lucha Ojo, interesante Copa Lucha Ahora con lo que pueden leer acá Ya se deben dar una idea Por donde van los tiros Del 24 de agosto al 1 de septiembre En donde ya termina toda la season Vuelven las 3 ligas normales Abiertas como lo estamos actualmente en GPL Ahora, a ver Acá viene lo interesante Porque vamos a tener otro día de combates GO Pero esta vez va a estar protagonizado por Mankey A ver, ¿qué quiero decir que está protagonizado por Mankey? Bueno, acá se los voy a explicar El sábado 18 de junio del 2022 Desde las 12 hasta las 12 del otro día O 23.59 como son todos los GBL Day Vamos a tener un día de combates Protagonizados por Mankey Ya vuelve un movimiento especial para Primip Y su evolución A ver, sí Primip va a poder aprender Taco Cruzado Lo cual ese es Legacy Esto les recordará a muchos El día que no tengo la fecha exacta ahora Pero hace unos aproximadamente dos meses Pasó lo mismo que está pasando ahora Pero con Dewon Que se podía aprender el Legacy Ahora Pokémon destacado Mankey Disponible de 11 a 14 horas de horario local O sea, a ver En este horario Atentos a este horario Porque en este horario Es cuando se va a poder evolucionar a Mankey Ya sea el que te den en GBL O el que ya tenga Bien Da igual el Mankey que sea Lo vas a poder evolucionar Y vas a poder tener a ese Primey Con el ataque Legacy Bien Yo acá me tomé la libertad De entrar a PvPoke Y fijarme en qué puesto está Primey Primey actualmente Está con el puesto Número 50 En GBL Liga Super Tiene Counter Knight Slash Y Close Combat Ustedes se estarán preguntando A ver Pero ahí no está Tajo cruzado No está el ataque Legacy Sí No está el ataque Legacy Pero el ataque Legacy Es muy bueno igual Porque puede baitear escudos Está bastante bien Hace mucho menos daño Que Close Combat Pero bueno No está nada mal Tener que se yo Unos 5 o 6 Mankey O Primey para regalar O para lo que sea O para intercambio mismo Puede llegar a servir O si no Para tener dos Primeys armados Y llevar uno de cada uno Y listo Porque hay veces Que sirve más el tajo cruzado Y hay veces más Que sirve el Close Combat Así funciona El PvP Eso quería Dejarlo clarito Para que Para que lo entiendan Y puedan Digamos Parmear la mayor cantidad De Premys Que sean necesarios Para salvar esta compañía Bien Mankey aparecerá como Un encuentro garantizado De recompensas En cada serie De primer premio Por victoria De la pista básica Será un encuentro De recompensas No habrá cambios Entre el segundo Y quinto premio Por victoria Todos los premios Por victoria De la pista premium Serán encuentros de recompensas Que no los recomiendo Para nada Gastar Pases premium En esto sinceramente No lo hagan Y bueno Ya lo dije PrimeX va a aprender El ataque Legacy Bien Que ese ataque Ya no lo va a poder aprender más Hasta no saber cuándo Así que aprovechen Aprovechen y aprovechen Proseguimos La investigación temporal Se centrará en los combates Y estará disponible Todo el día Así que ese es el día Para completar la misión temporal Así que que no se les pase Que no se les pase Y jueguen ese día En GBL Completa la investigación Para conseguir Experiencia Caramelos raros Guantes de estilo Judith Y una MT Elite Ojo Una MT Elite Elite De ataque cargado Muy Muy importante No se lo pierda Muy importante Recordemos que Las MT Elite Nos los dan Cuando termina una season Cada tres meses Muchachos Así que Es una MT Elite Extra Que no viene nada Nada mal Los entrenadores Que ya hayan recibido El artículo Para el avatar De los guantes de Judith Como premio de rango 20 No lo recibirán más Esto está bien Para aclarar También si ya llegaron Al rango 20 Ligas activas Las siguientes ligas Estarán activas Liga Master Y Copa Fossil Estas son las ligas Que van a estar Ese día Fin de semana De combates GO Desde el sábado 9 de julio Del 2022 A las 12 Hasta el domingo 10 de julio Del 2022 A las 12 también Vamos a tener que celebrar El aniversario De Pokémon GO Disputando un combate Durante el fin de semana No te pierdas Los detalles Que iremos publicando Cuando nos acerque La rango Esto ya nos van a dar Más información Cuando llegue el momento Las ligas activas Que van a estar ese día Van a ser las ligas Liga Super Ultra Y Master Ball Y después Muchísimo más Prosigamos Evento de campeonatos mundiales De Pokémon GO Ojo que están Estuve interesado bastante Celebra las finales De campeonato mundial Con un evento Dedicado a los combates No te pierdas Los detalles Que iremos publicando Cuando se aproxima la tacha No hay mucho más Que decir acá tampoco Y las ligas activas Están activas En la liga super Y la liga lucha Mucho más Acá dice también Mucho Mucho Y acá A ver Acá ya empieza la chicha Digamos Lo interesante Esto era como más Más informativo Pero acá ya empieza Un poquito mejor Vuelven los celos muchachos Vuelven los celos A Pokémon GO Ya sea rango Rango maestro Rango elite Y rango Grandmaster creo que es Ahora no me acuerdo Los celos La verdad los nombres Acá está Rango guay Rango veterano Y rango leyenda Bueno ahí está Ahí está Estos son los rango Bien Y vamos a tener Premios de la temporada 11 Encuentros garantizados Al subir el rango Puedes encontrarte Con los siguientes Pokémon Una vez por temporada En los rangos correspondientes En el rango 1 Nos van a dar un machamp En el rango 6 Nos van a dar un mindfuck Rango genial Nos van a dar un axiu Con un icono De varios colores Eso significa que va a salir Shining Pero después de que se active En el gofest Ok En el rango veterano Nos van a dar A noivad Y en el último rango Rango leyenda Nos van a dar Un pikachu elite Ok Ok Proseguamos Encuentros normales A lo largo de la temporada Podréis encontraros Con los siguientes Pokémon En los encuentros recompensas De los rangos indicados En la siguiente imagen Ahí se las dejo Igual os voy a decir Vamos a poner en rango 1 Para arriba Nos podemos encontrar Con Poliwatt Wingull Meditat Lidwick Scovet Y Skarmory En el rango 6 Un mindfuck En el rango 11 Para arriba Un likiton Himmonton Carrablast Freelish Shelmet En el rango 16 Para arriba Absol Puncham Phalanx Y en el rango 20 Para arriba Los jefes de incursiones Que estén actualmente En Pokémon GO Y en el rango Y para arriba Nos podemos encontrar Con Axiu Y de 2500 Para arriba Nos podemos encontrar A noivad También Y bueno Y acá dice lo del Axiu Que va a salir Shiny Cuando lo activen En el gofest Así que mucho más Por acá No hay que hablar Si quieren pongan pausa Acá y saquen un screen O lo que sea Yo prosigo por acá Artículos para el avatar Y otros premios Los entrenadores Que alcanzan el rango 3 Recibirán de recompensa Los artículos para el avatar De Pikachu libre Cosa que Si pasaron las 10 temporadas Y volviste Y no lo tuviste Bueno Te lo van a dar acá Cuando llegues al rango 3 Anteriormente Era llegando Creo que Al último rango Creo que el rango leyenda Creo que era Al veterano Las primeras temporadas Lo dieron esto Así que no hay mucho Que decir por aquí Y los entrenadores Podrán ganar artículos Para el avatar Y una pose inspirada En Jodit La liga del gimnasio Del pueblo ladera En Pokémon espada Cuidado eh Rango guay Guantes de Jodit Rango veterano Pañuelo de Jodit Rango experto Conjunto de Jodit Y rango leyenda Pose de Jodit Muchachos Hay que llegar al rango leyenda Para que nos den Esta posecita Que estamos viendo Por aquí Seguimos En el rango 19 Recibirán un MT Elite De ataque cargado Además de un MT Elite De ataque rápido Como recompensa De final de temporada Así que mínimo mínimo Habría que llegar al rango 19 Para que nos den Creo que lo más importante De todas las recompensas De Jodit Son los MT Elite Cargados Son y rápido No son los más importantes De todos Ahora Prosigo Copas Esta temporada Tendremos las siguientes copas Liga Superval Los Pokémon deben tener 1500 de PC O menos Nada más que decir acá Acá no se especifica Un poco de lo que sean De las copas Pero bueno Yo se las voy a nombrar Más que nada Para gente nueva Que esté llegando Que quiera empezar en Jodit Que por cierto Tengo un video Se los voy a dejar También abajo En la descripción Por acá revita Que puede estar pasando De introducción al PVP Bien Liga Superval Remix Los Pokémon deben tener 1500 de PC O menos Para participar Y los 20 Pokémon Más usados En los entrenadores De rango White Y superior De la Liga Superval No podrán participar En la Liga Superval Remix Esta liga Es Digamos que es Espectacular Para gente Que está empezando En PVP Está bastante bien Porque todos Estos que están viendo acá Estos son todos Los Pokémon más rotos Que tiene GBL Básicamente Y si están bañados Esto hace que haya Pokémones un poco más Off meta Digamos Y puedas tener un poquito Más de chance Digamos Porque que se yo Te meten una Sumarill Y vos sos un principiante No le vas a bajar En la Sumarill La Sumarill aguanta un montón Lo mismo que con Umbreon Lo mismo que Skarmory Altaria Walrein Bastiodon Asqueroso Bastiodon Hay muchos Pokémon acá Están rotísimos En PVP De hecho son los top top Estos Pokémon que están acá Que lo sepan Estos son los Pokémon Que van a estar bañados Van a estar bañados Binazorn, Nidoquid, Niltes, De Alola Azumarill, Umbron Skarmory Swamper, Sablane Medicham Altaria Warring Deoxys Forma Defensa Bastiodon Drapion Scrafty Shellisen Stunfig De Galar Talonflay Trevenant Y Obstavon Ahora Prosigamos Y tenemos la Liga Ultra También que bueno PC de 2500 para abajo Tenemos la Copa Captura Edición GoFest Y los Pokémon que deben tener Menos de 1500 SP para participar Y solo se permiten Pokémon Atrapados durante el fin de semana De GoFest Cuidado acá Solamente se van a permitir estos Pokémon Así que si ustedes van a jugar GoFest Y quieren jugar esta Copa No tiren los Pokés del GoFest Ya les digo desde ya Que no vale la pena Les jueguen esta mejor dicho Que ese día creo que va a estar la Liga Ultra Y va a estar esta a la vez Proseguimos Copa Retro Los Pokémon 1500 SP o menos Pueden participar los Pokémon tipo Hada Siniestro No pueden participar Perdón Los tipo Hada Siniestro Y ni tampoco Acero Bien Copa Kanto Los Pokémon 1500 SP para abajo Y solo permitirán Pokémon Cuyos números de la Pokédex Se encuentran entre el 1 y el 151 O sea Pokémones de Canto Que esto incluye a los Alola Y a los Galar Ojo al dato Copa Volador Pokémon de 1500 SP o menos Solo podrán participar Pokémon tipo Volador Que de hecho tengo bastantes Bastantes videos de eso Ya subidos a este canal Si los querés ir a chequear Te voy a dejar también abajo Un link para que vayas a chequearlos Copa Fósil Los Pokémon deben tener 1500 SP o menos Y solo pueden participar Pokémon tipo Agua, Roca y Acero Interesante Copa Verano Los Pokémon deben tener 1500 SP o menos Y solo se permiten Pokémon de tipo normal Fuego, Agua, Planta, Eléctrico y Pinto Bastante interesante esto Después tenemos también la Copa Lucha Pokémon de 1500 para abajo Solo se permitirán Pokémon de tipo Lucha Y bueno, se llama Copa Lucha Y no se permitirán Pokémon de tipo Psíquico Y no, si son Pokémon tipo Lucha Lucha es débil a Psíquico Y bueno, estaría rotísimo con poner un Psíquico Así que bastante bien, bastante bien la Copa Lucha Y por último y no menos importante Tenemos la Copa Remix de la Copa Chica Muchachos En la última Copa Remix Vimos que, bueno Estos 4 Pokémones que están viendo acá en pantalla Bullpick, Bronson, Cotone y Deino Estaban rotísimos Vos te ponías a Bullpick Te ponías a Bronson Y a Cotone En el equipo Ya está Ganabas Ganabas sí o sí No hay chance Al Bronson no te lo bajan con casi nada Muchachos Con casi nada Algo que metas a la ratita ahí A la ratita a Lola Iba Pero la verdad que Durísimo el Bronson Muy duro el Bronson Y los Pokémon que deben tener Menos de 500 de CP O menos para participar Y solo pueden participar los Pokémon Que se pueden evolucionar Y jamás hayan evolucionado Ok Los 4 Pokémon más usados por entrenadores De la última Copa Chica No podrán participar en la Copa Chica Remix Y los siguientes Pokémon Bla 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 Así que Muchachos Nada Que decirles Todo esto es bastante interesante A mi me gustó bastante Me gustó mucho Que hayan vuelto los rangos como tal Espero Espero que hayan arreglado Lo que viene siendo Lo voy a dejar ahí Para que me hagan las recompensas Y hace poquito Había un tweet que decía Que habían arreglado Supuestamente cuando Ustedes han un básico En el Pokémon GO En el GBL Están pegando Y les entra un cargado Vieron que hay veces Que como que El cargado Entra rival O viceversa No se entra Para nosotros El cargado Bueno El cargado Perdón El básico Eso supuestamente Lo arreglaron Pero bueno No lo sabemos Hasta que no empiece La última temporada Así que Esto fue todo Por el día de hoy Muchachos Espero que les haya gustado Esta noticia Esta notición Del día de hoy Espero que tengan Un excelente jueves De lo que queda Y nosotros Nosotros Nos estamos viendo En un próximo videito Y más noticias Yo soy Eji Y nos estamos viendo En la próxima Y ya saben Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos estamos viendo En el próximo video Bye Chau Chau Gracias por ver el video.